hoy es día de la limpieza de las jaulas vale lo que pasa es que estas jaulas tienen cosas que me han gustado y otras que no o sea una de las cosas que no han gustado es que el separador abajo tiene esto lo ideal sería que esto se pudiera quitar pero no está soldado aquí abajo vale para limpiar eso y adentro yo creo que me cabe el dedo pero una vez traté de meter el dedo con guante con un pedazo de algodón y me cortó él el guante y decidí que no valía la pena cortarme el dedo y además con esa putrefacción que está ahí pues menos todavía esto los canarios tienen algo siempre tienen que estar limpios entonces yo lo fui dejando y lo fui dejando una de las cosas que no me gusta bueno es que no puedes dejar estos huecos vacíos porque ya sabéis ya que los canarios meten su cabecita aquí y si la echan para atrás no tiene problemas si la bajan pues entonces ya tienen un gran problema porque para atrás ya no la pueden sacar y ahí se va a morir yo ya me quedé traumada con eso para siempre entonces hoy que aprovecho y estoy haciendo la limpieza y además tengo tiempo que es algo que no me sobra mucho pues le voy a quitar esto como está soldado por aquí por las dos esquinas de abajo lo que voy a hacer es a martillo limpio o sea la voltearé y le caeré a martillazos para sacarle la de abajo como todavía me interesa tener la separación aquí pues no le hace falta esto exactamente tiene arriba para apoyarlo entonces si después le haría falta un tope o lo que sea para que no se caiga ya le pondría algo pequeñito pero no en todas las aulas sino en cada esquina para que no se cayera a lo mejor va y lo puedo poner hasta sin la rejilla hasta sin esto de abajo como no lo sé pues yo lo voy a quitar porque esto molesta trae suciedad y los pájaros cuando tú quitas esto se hacen daño en las patas porque ya uno tuvo su daño en las patas y lo curé y tal y ya ya sé que es esto porque esto está corta o sea que se lo voy a eliminar y no se va a romper la jaula por una sencilla razón tiene esto aquí de lado a lado y esto de lado a lado más las barras que le pongo yo que atraviesan todas las aulas pues le van a ayudar a darle estabilidad a la jaula ya voy a cortar voy a limpiar la jaula voy a quitarle las barras y os enseño cómo queda vale bueno tal cual os había comentado así mismo ha quedado esta es la barra que tenía que oxidada yo que sé estaba horrible y eso que ya ahí está limpia ya yo le había sacado toda la suciedad y todo y así quedó eso tú pones ahí y sigue siendo sucio sigue estando sucio le cae a matías me cae a matías y tal cual ahí mismo está y ya ellos ni se van a hacer daño a los pies ni va a estar porque luego que tú llegas esto quedaba como con olor a húmedo entonces ya eliminé esto y así ha quedado cuando a mí se me meta con la cabeza casi siempre termino haciéndolo ellos ahí están más limpio y más de todos mucho mejor que pasa que tengo dos aulas o sea que ya se la hice la primera y ahora mismo me faltaría me faltaría hacérselo a la segunda vez y exactamente no hace falta ni lo de abajo porque ahí los tengo separado se ve y no le hace falta el camino abajo no le hace falta vale que no está tan estable como si lo tuviera también es verdad pero que ellos no de ahí no lo vamos a mover porque esto va a impedir que lo muevan y lo de arriba pues también o sea que ha quedado tal cual yo lo quería no soy muy cabezona pues así se queda más limpio nada que cada cual haga lo que quiera que ahora no vayan a romper una jaula porque yo he dicho que no sé qué más no sé hacer lo que a mí me vale y lo que yo quiero que cada cual haga lo que quiera nada hasta el próximo vídeo adiós